Me ha bajado literalmente cuatro décimas de golpe, ¿vale? Estoy en directo poniendo todas las cositas, ¿vale? Este sería el setup, 20, 22, 44, 50. Hay que tener mucho cuidado con él porque de la parte trasera se mueve mucho y en carrera con neumáticos gastados hay que ir con bastante delicadeza, muchísima. Sobre todo con eso, neumáticos gastados. Al principio de carrera hay que tener cuidado de no ir muy volado, por así decirlo. Y aquí estoy en contralop para ver si puedo bajar mi tiempo un poco porque en carrera me he hecho 28, 7 de óptima, 28, 9 en carrera, en vuelta 7. En vuelta 7, es decir, que hay tiempo, hay mucho tiempo, ¿vale? Y eso, vamos a intentar bajar la vuelta 7 rápida. Claro, yo los domingos eso, los domingos hago pachangas también. El freno, diría yo que lo pondría 2 delante. Antes en carrera me lo puse 5 delante porque hay que tener mucho cuidado. Y yo lo pondría 2 delante. A ver cómo va este. Ya ves cómo entra en curva, chaval. Ya ves cómo entra en curva. 2 delante está perfecto, ¿eh? Y entra muy fina en curva. Vale, 18-0. Eso ya es décima y media mejor que mi vuelta que está marcada. O sea, ese primer toque de acelerador me sobraba. Ha hecho el coche que se enderezara un poco. Lo dejo bien. Vámonos. Si te miro de clavo a la vuelta. La bajo a la primera, ¿eh? Espérate, que la bajo a la primera a la vuelta. Muy pronto. Muy pronto ahí. Salvadiña de manual ahí. Salvadiña de manual y creo que bajo, ¿eh? Creo que bajo a la vuelta a la primera. Puede ser, puede ser, puede ser. 28-5. He bajado tres décimas en un intento. En un solo intento con este setup. Va absolutamente volando. Así que eso, tenéis aquí mi setup para toda la semana. Mala. Mejorable. No. No, no. No. Bueno, medio 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 Perdió tiempo en la última de las rápidas Hasta la última curva Todo eso es perdió tiempo